Un hombre armado asaltó el establecimiento de un banco azteca en el centro de Monterrey, donde se llevó más de 50 mil pesos en efectivo, esto luego de amagar a los empleados. ¿Está igual? Hidre y volhártelo, con un distrito de un banco azteca en el centro de Monterrey. ¡Listo, tope! Gracias.